¿Qué tal gente? Sean bienvenidos, nos encontramos al episodio número 4 de nuestra serie Surrival y por fin, por fin, después de muchas cosas que pasamos en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el episodio número 3 vamos a ir a explorar y vamos a encontrar una zona donde construir por fin nuestra casa por fin, vamos a ir a buscar un test de no perfecto donde podemos construir nuestra casa a ver, en el mapa, pues puse a ver qué cosas hay en el mapa, cómo es el panorama y pues encontré este lugar de aquí, que parece interesante, por lo que se puede ver en el mapa, parece un lugar de montañas así que vamos a ir ahí y vamos a ver cómo es la zona y si nos convence, pues construimos nuestra casa eso es lo que haremos, así que vamos a prepararnos las cositas para irnos a ver, mochila, ¿qué tengo mochila? bloques carbón ahí, lo menos nos sirve, voy a dejar esto para acá voy a llevar pico de repuesto por si las dudas piedra dejo esto por acá llevo esto carbón carbón no antorchas perfecto 55 torchas estoy perfecto cubo de agua la mochila está por acá mi espada de diamante, mi pico de diamante viajate, vámonos a esta zona vámonos, vámonos diruriruriru tal vez anochezca antes de llegar o tal vez llegue más antes de que anochezca ¿te estoy llevando cama? no estoy llevando cama regresemos no estoy llevando cama es que Juanjo ¿sabes qué pasa? es una distancia muy larga y tú estás yendo sin cama mejor prevenir que lamentar porque ya está anocheciendo tomando en cuenta esto así que vamos una cama por acá por acá tengo una cama de repuesto a ver, a ver, a ver no bueno, si no puedo tener una cama una cama de repuesto creo que lo boté creo que lo creo que lo dejé a algún lado en una aldea yo que sé me llevo una cama bien, vámonos tengo una cama y ya regreso pesitos no me no me no me comida por Dios sabía que algo me faltaba sabía que algo me faltaba vale vamos a dejar esta comida cocinando aquí llevo esto y perfecto me llevo 64 de comida madre mía fue una buena tengo comida de sobra ahora vámonos vamos a tener que luchar en viento y marea contra los zombies porque sé que voy a encontrar zombies voy a crearme un barquito porque sé que va a haber a ver no no he visto bien el mapa solo les he mostrado el lugar que marca donde encontró donde me parece interesante en el mapa y vamos a ir ahí bien ah compremos esto perfecto vámonos 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 come on hagamos esto perfecto vámonos ah vas a ir pensándolo bien voy a ver si puedo ir con barco a ver vamos a ver hasta donde le llevo con el barco turutu turuturu turutu 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 si entre por los bosques más probables que encuentre zombies a ver estamos a como mil metros de distancia mil doscientos metros mil doscientos metros de distancia Con cuidado, con cuidado Hay más bosques Perfecto, con cuidado Hay varios lugares que me interesaron el mapa Por lo que pude ver y hay muchos biomas Y no Vamos a ir al lugar donde lo marqué Y qué tal es la zona Y si nos gusta, pues construimos ahí nuestra casa ¡Ay, demonios! Uy, no Menos mal que tengo barco Menos mal que tengo barco ¡Baltamar! ¡Baltamar! Nos adentramos a un bosque Y las probabilidades que son muy, muy, muy altas que nos encontremos a bastantes mobs hostiles Pero aún así no nos rendiremos Entraremos, mataremos a todos los mobs que no tengo Zombies, saqueros Que hagan falta Pero llegaremos a nuestro destino Este mismo día Vamos Tal vez No es buena idea invocar al diablo ¡Ay, su madre! Por hablar Come, 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 come Perfecto, come Tal vez Tal vez tomé muy literal el tema de Viento sin viento y marea, lluvia y todo ¡No, demonios! A ver, a ver Corre, corre, corre ¡Uy, uy, 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 uy! No, no, no Bloques Perfecto Perfecto Dale, está lloviendo Genial, eh, Juanjo Genial Abres la boca y pasa esto Está lloviendo aquí Bueno Bueno, 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 bueno Vientos y mareas Esqueletos Por Dios Corre, corre, corre Perfecto Un zombie Ven aquí, desgraciado Batallemos Pelemos Te dije, gente Que esto no va a ser No iba a ser fácil No iba a ser fácil Pelearemos Pero llegaremos a nuestro destino Aunque sea el último que haga En este vídeo Que si no llego Soy un gilipollas Y soy un Soy malardo Y seré un manco Toda la vida Así que tengo que llegar A mi destino ¡Ay, ay, ay! No, no Tú no seas, tonto Perfecto Por Dios Por Dios Casi me quemo No, no, casi no Me he quemado Uy, que me he hecho daño Continuamos ¡Ah! No, no, no Diosito Sálvame Ay, 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 ay Ay, ay, ay Uf, subimos Subimos, subimos Muy mucho Mantengamos la calma Mantengamos la calma Perfecto Uy, 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 uy Esta lluvia Es muy mal Esta Un arquero con Arco encantado No, no Me la quiero jugar Estamos a No, 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 no Ay, ay, ay No, no, no 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 es tu momento De pelear Uno, dos Uf, parkour Parkour No, demonios Perfecto Perfecto Llegamos Uy, un poquito De luz No hace daño Entraremos al bosque Otra vez ¿Saben qué, gente? Voy a ir por las alturas Voy a ir por arriba Porque sé Que puede haber Mobs En la parte de abajo Y arriba Voy a estar más seguro Vamos a ir a lo seguro Escalar 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 Es perfecto Ahora sí Ahora sí No pueden conmigo Eh, eh Inteligencia MildiQ MildiQ Gente Demonios Pendejo Es que estás pendejo Wawwax Estás bien pendejo Uy, que se me caigo La palma Que tampoco los árboles Son tan planos Que digamos Su madre San Pedro Los he enojado Vientos y mareas Nadie Nada me detiene Uy, creo que he llegado Ok, 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 ok Tranquilo, tranquilos Tranquilos Mantenga la calma Mantén la calma Creo que llegamos Esta es la zona Esta es la zona Llegamos 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 Perfecto, qué susto, qué susto Llegamos Ulo Pero qué montaño Bueno, vamos a dormir Bueno, vamos a dormir Y llegamos Con lluvia y todo Pero perfecto Se calma Las aguas Y el arco iris Sale Es que es increíble Es que es increíble Magnífico, gente Vamos a subir Vamos a subir Es que Uy, pero qué bonita montaña Pero es que es bonito Es que es bonito, gente Aunque me van a negar Que esta montaña No es perfecta Yo lo veo Y no me la creo Subimos Sube, sube, sube Sube, están las nubes Turu, 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 turu Turu, turu Turu, turu, turu Turu, 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 turu Turu, turu, turu Perfecto Perfecto, subimos Esto subimos Esto subimos Agarramos el agua Perfecto Estamos En la montaña, gente Estamos en la montaña Perfecto Así nos caemos Así nos partimos Pues tiene un bosque Está bien Puedo construir Cosas interesantes aquí Pero Pero Pero, pero, pero La montaña está Está de 100 puntos Gente Uy, uy, uy No sé ustedes No sé ustedes No sé ustedes Pero este lugar Es Mi nuevo territorio Mis dominios Mi apodero de la montaña Es que tiene Que eso tiene comida Es que no puedo pedir más Es que no puedo pedir más Gente No puedo pedir más Subimos 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 Es que es increíble Es que Pero que son estos Pero que son estos Apapus Este Va a ser Nuestro nuevo Hogar Este va a ser Nuestros dominios Donde podremos Hacer todo lo que queramos Hay mucho lugar Por construir Es grande la zona Es muy grande la zona Pueden ver Todo ocupa todo este lugar Y nada No me voy a quejar Es una Es una perfecta zona Para construir Nuestra Magnífica Y bella casa Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a nombrar esto Editamos La montaña Vamos a ponerla En casa Perfecto Un rojito Porque me gusta El color rojete Guardar Perfecto Montaña Conquistada Aunque tenemos que todavía Explorar Gran parte de la montaña Pero Vinimos Solo para ver esto Vamos a ver Vamos a romper esto Es increíble No pensé que iba a encontrar Un lugar Tan precioso Tantas cosas En mente tengo Para futuros La casa Los cultivos Puede ser que los cultivos Es una buena zona Para arar la tierra Yo que se Es que se me ocurre Infinita de cosas Esto es piedra Queda bonito Vamos a subir Aquí A ver A ver A ver A ver Salto Perfecto Comemos Creo que vamos a explorar Un poquito Esta zona Vamos a ver Que hay aquí Por acá Uy Demonios 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 Eso No Demonios No te enfrentes conmigo Uy 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 Tal vez hay mobs hostiles Hay unas arañas Un creeper Lo mataste Mataste a tu aliado Ahora me lo llevo Perfecto 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 Bien Definitivamente Vamos a construir Vamos a empezar A hacer nuestra casa Hay que hay muchos mobs Podría investigar esto Lo voy a hacer ¿Quién dijo que no? De la juego Seguimos Vamos a ir colocando Antorcha Antorcha por acá Antorcha por acá No A ver Antorcha por acá Sé que no va a iluminar Tanto Pero Uah Cuidado Zombies Cuidados Que ya estoy dando La vuelta a la montaña Muerto 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 Van a tener que venir A por mí papus Estoy lleno de flechas Pero no importa Perfecto Vente aquí Papu Te voy a matar Perfecto Muerto Ven aquí Con tú también Ven aquí Que tienes armadura Que la armadura No te salva Mátalo A ver A ver Un golpe Perfecto Otro golpe Otro golpe Perfecto Nada me puede parar Vamos a iluminar Un poco la zona Vamos a ir un poquito Iluminando Lo que es esto Diosito eres tú Casi me voy Casi me muero Joder Joder Ok Ok Juanjox Mantén la calma Mantén la calma Que nada está Perdido Solo casi me cae Menos mal Menos mal Que había Esta Este bordecito De no ser Por el borde De la suerte Madre Hubiera muerto Enfréntame Enfréntame Perfecto Muerto Ahí viene otro Vamos a iluminar esto Ay 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 Espera 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 Más calma Más calma Por el amor de Dios Perfecto Quien más Quien más Vos Perfecto Quien más Yo sigo iluminando La zona Uy 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 Perfecto Iluminando La zona Ok Batalla Épica Por Dios Ay no Tranquilo One No Come 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 Uy Demonis Pero la tuve ¿Dónde está? Pero 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 Tranquilo Bien Esplotó el creeper No Ouch Tranquilos 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 Uy Zombie Zombie Pero no me quemes Te has Perfecto Comemos un poco Escudo 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 Te quemas Por nerds Haz tomar Por saco Otro más Quien más Seguimos colocando Torchas Porque esta es nuestra misión El día de hoy Iluminación Bueno No puedo iluminar Todo bien Pero algo es algo No Eso Ven creeper Ven creeper Ven creeper Eso Explota Ejeje ¿Ves? 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 Lo mató El creeper Todo mente frío ¿Qué? Ahí está No Es torre Uff Eso estuvo cerca Diría yo ¿Saben qué? Subimos por acá Subimos por acá Uff Eso estuvo cerca Casi morimos Como tres veces Subimos por acá Subimos por acá Subimos por acá Y subimos por acá No No te caigas Ahí ya Perfecto Y este Esto es nuestro Estoy lleno de flechas Pero no importa Porque a ver La armadura La armadura de hierro Está casi 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 fundida Pero Lo importante gente Es que logramos sobrevivir Estamos iluminando Poco a poco La zona Que aquí le falta Pero Estaremos yendo Poco a poco Como que venirse la cosa Y Nada más Gente Pero que bonito Atardecer Gente Y con este Bello Atardecer Les dejo El video hasta aquí Y no olviden Suscribirse De dejar su like Y nos vemos En el episodio 5 Donde estaremos Empezando a poner Los cimientos Para nuestra casa Adiós gente Yo fuera de cámara Estaré Iluminando Toda esta zona Y nada Adiós gente Bye Bye Música Música ¡Suscríbete al canal!